Nuestro compañero, Conan Bigg, la semana pasada, fue a una lucha en Monclova, Coahuila. ¿Quiénes le acompañaron en esa lucha? Red Flamer, Pierco, el hijo de Pierrot, el símbolo, Big Neurosis, y creo que estaba por ahí Golden Boy. Creo, no me lo crean a mí, debo confirmar un poquito más adelante. Y cuando se estaba llevando a cabo la lucha, en una de las clásicas situaciones que se presentan, cuando la adrenalina corre por el cuerpo, Conan Bigg sube la tercera cuerda. Se lanza desde lo más alto, tres metros y medio puede ser, y cuando va en vuelo, los luchadores que debían esperarlo, pues no lo esperan, se hacen a un lado. Y cuando se hacen a un lado, Conan Bigg cae, creo que en el pavimento, porque es un cemento que está ahí, no hay tablas, como en otras arenas, en las que tú te lanzas afuera del ring, y hay una tabla que amortigua un poco tu caída, en este caso Conan Bigg se ve en la escena que va volando y aterriza dándose un golpe en la rodilla, dándose un golpe en la cabeza. El hijo del ninja, que es un experto en este mundo de la lucha libre, me dijo por WhatsApp que se había resbalado, que ese fue el problema con Conan Bigg, que se resbala al momento de que sube a la tercera cuerda y en el impulso parece ser que se patina y eso provoca o que no llegue o que no se dirija al lugar donde debía caer. Para mí esas son mafufadas de parte del hijo del ninja, tratando de aligerar la culpa de los que debían estar abajo. Ahora, tengo las imágenes de lo que pasó en Monclova en esta lucha. Voy a pedir al público que analicemos todos la situación, porque mucha gente a través de las redes sociales me ha mandado muchos mensajes diciendo que este programa y que lo que yo digo es con un tono de juego. Sí, acepto que esto es un show, si no la Carmela no vendría como la Carmela. Así es, señor. Si no el Tuntún no vendría como papá de Pilo. ¿Y cómo se dice? Y el mariachi, todos vienen muy bien. Guapos. Solamente usted se le quedó como que en el ataúd, se le manchó un poquito. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Venimos a trabajar. Pues sí, es un show. Es show. Sí, es show. Pero en el show, pues hay también cosas serias que debemos atender pues en ese tono. Porque estamos hablando de la salud de uno de nuestros compañeros. Para mí, hablar de Conambí es hablar de uno de los más grandes del programa y de la lucha libre. De trayectoria. Yo creo que si hay alguien que merece un reconocimiento, un respeto por todo lo que significa, es Conambí. Así es. Para mí, Conambí es un gran, gran luchador. A pesar de su edad, de ya 65 años, 69, todavía se entrega en el cuadrilátero de esa forma y eso es para admirarse.